Los pobladores de mi pueblo Abren los surcos para sembrar Con el coraje y la guapresa La semilla va a cultivar El sol calienta sobre su espalda Pero el obrero no ha de aflojar Con el martirio y la pobreza Allí sus frutos va a cosechar Allá por marzo alienta todo Buena y varones a cosechar Las viejas penas en algún rancho Con alegría disfrutarán A los obreros de mi pueblo Que con constancia supo ganar Bendita tierra de darnos frutos Que de hoy la Virgen bendecirá El sol calienta sobre su espalda Pero el obrero no ha de aflojar Con el martirio y la pobreza Allí sus frutos va a cosechar Allá por marzo alienta todo Buena y varones a cosechar Las viejas penas en algún rancho Con alegría disfrutarán A los obreros de mi pueblo Que con constancia supo ganar Bendita tierra de darnos frutos Que de hoy la Virgen bendecirá Bendita tierra de dar